Está bien, pero si estáis ganando esa cantidad de plata, ¿cómo se te ocurre hacer ese tipo de ingresos, güey? What? Está todo el día encerrado, yo qué chiquitito entretenerse un rato. Me da risa como estás jugando, me da risa como estás jugando. Como acostado. Sí. Pero aún así, es curioso, jugando así con el brazo todo para la caga, igual lo estaba matando. Y sin drogas, bueno, como poco. Así es que me carga cuando mi hermano se me mete a mi computador y me mueve los volúmenes, güey. ¿Y qué te parece el nuevo Battle Royale? Se va bacán, pero es que no va a ser gratis y no lo das cuenta. Espera a ver cómo le va. A ver, que se arrepienten los huevos. No sé, estoy escéptico. El trailer se vea... Pero es que el trailer era una animación nomás. Pueblo, no sabéis cómo se llama main game. Sí, por eso, se veía bacán el trailer, pero... Pero no se da nada del juego todavía. Oh, pobre tío. No. ¿Cuando de una partida, Dennis? No, de una partida nada más. Sí, sí. Aguantate un cacho. Vale, genera certeza. A ver, a genera se juega así con la mente Dale, ahí son uno, no sé en cual caí, un cracker Había el otro día este weén, al que vanearon por hacker el... ¿tú? Al... al chileno, ¿cómo se llama? Al Smitty El weén hace un poco, hace dos tíos, tres tíos atrás, mamá Posición que no iba a poder hacer stream este día porque estaba muy re feo Y ahora por tener una foto del Trout así con el brazo todo enchesado Y con el meme de los Simpsons, jajajaja Que tú no haces esto Me dio risa, mira lo mismo Se han perdido los objetivos campeonos Yo resfriado, no puedo streamear, nadie me sigue Yo lo he hecho vuelta, todo cagado, igual streameé a todos los Simpsons Viste en la foto... Viste en la foto... ¿No cachaste que me devolví? Si la vi, pero muy tarde y ahora estaba agarrando Está por allá el weén Viste en la foto que se respira el weén Oh, le quite cualito a ese weón, ¿por qué no se murió? Viene otro ca... Oh, me mato... Me quedé sin bala, weón No se me quedó sin bala Aaaaaah Néstor, alguien, no la mandala 3 Exacto Le, le, le repusieron Tengo otro ca... Oh... Oh... ...gana... ¿Todo se la mató, eh? Justo abajo, mía Tengo nueve balas Se metió otra wea ¿Entró otro? No sé si la grabamos todavía No hay nadie acá Salió No, los muertos están por atrás Están cayendo todavía Se deslizó super raro ¿Quién está acá? Están todos corriendo con un busi Están perdiendo Hay un buen aquí enfrente Mío, pasó hacia la derecha Atención, hay peligro por ahí Se metió el culo ¿Cuál es el lado de nosotros? Nosotros estamos... Ah, es el lado... El lado de ellos Saca tu sucia escopera de acá, mono culiao Me lo robaron pero asquerosamente ese weón Que llevaba 86 de daño Qué antiguo este video culiao No lo había hecho Esas escopetas culiao están pegando de más lejos que la fiesta La fiesta están allí P*** Nieen P*** 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 ¿Alga aquí? Buena y P*** 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 P**** Hey, me mataron ro... Ay, ya que no te vas a reír ni cagarte Y te mataron de nuevo ¡Hola Hernán! ¡Hola Hernán! El tanque nuevo de refuerzo parece ¿Qué tanque nuevo de refuerzo? ¿Vale? No, no hay ningún tanque todavía Justo lo leí en Raid Van a agregar dos vehículos nuevos ¡Explosivos colocados! ¿Vale? ¿Vale? Ah, claro Que son como... Sí, ya sé que es la guay que vos decís Tercer piso Voy subiendo No, nada acá Nada acá, ya Dale esquina ya, ahí lo voy Me cago, espera Aguártame que me tienen un encendero aquí enfrente ¿Dónde está el otro? Abajo es mío Sí Pasó abajo Allí del otro lado ahora Déjame curarte Una medalla por acá Por acá, fuera Puta la caída que me tiré para abajo Por acá Puede saber que se perdió el objetivo dragón Puta, weón Y yo que estaba entusiasmado que esta semana iba a poder volver a jugar Toda la weón, weón Tengo para trabajar hasta abril de nuevo, weón Ay, ¿todavía el culio escondido? No, era una Betis No, era una Betis ¡Ataque! ¡Ataque! Perdemos el objetivo águila Ah, mira, cuando tú recogís bolsita de un buen que lo mató te cuenta como resupply Ay ¿Me da de directo o no? No, no, no ¿Dónde están campeando esto, güey? Ya, ya va uno Tengo uno acá dentro de la bandera ¿Dónde está el podreza? Ahí está Acá, al otro lado, donde está la munición Ahí está Ah, tengo uno a mi izquierda, weón Están en la subita Por donde entré yo Que alguien me ayude Que alguien me ayude Que alguien me ayude Tengo uno a mi izquierda, weón Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Todo el mundo a lo objetivo! ¡Ya! Qué weón, mortero La actillería, esa es la weón que... El... La mierda que pedí De ahí, la como 50 por aquí ¡Ahh! ¡Tengo otro weón acá enfrente! ¡Tiene 10! ¡Atención! ¡No! Se arrancó uno por esa esquina Ya tengo gente acá Esa hueá cuando vea humo rojo es que va a caer esa artillería Oh, conchito, madre Tenemos gente por acá atrás No, si fue dentro de la artillería Esa hueá te deja super tocado Oye, pero que onda ¿Qué se está enamorando tanto en caer? Yo en bigaleta hitmarker en rojo Hacen los pancitos Hay uno o dos en la bandera La caja Listo Acá A mi lado Otro maestro Atrás tuyo Buena Me dejo en tres con la escopeta Sí, esa escopeta está pegando durísimo Otro más ahí Dos Son dos Son dos Oh, pero por dios Que me carga cuando hace esa hueá De pasar la bala dos veces Ahí ese hueón Ahora es nuestro soldados Ese es el objetivo Hay que capturarlo Ahí atrás escondió el hueá O lo mataron No 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 debe haber pasado ninguno rollo Que esta alta Eh, paz, paz, paz Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente entre ego y delta Porque mataron a un hueón Me mataron de atrás Es que los voy a esperar De la entrada, de la entrada del humo Toca Se me está llenando Si No puedo pedir la hueá Tira a culiar Cuidao, cuidao que está tirando hueá Se perdió el objetivo Dragón ¿Por qué no puedo trabajar? Necesitamos ayuda aérea Un bombardero En la habitación Ataque aéreo Va en camino Saca tu caga Wow Te mató de tan lejos Te ha matado a mí Te traves a ti Hoy de nuevo Me pegó un hechos de ese culeado Que tiene hueá hueón Cuenta y el rata culeado que no se mete en el squad hueón Que genial Artillería culeada más Penca hueón Que hueá eh Se supone que empieza a caer la artillería Y hace cincuenta de daño por giro Pero no queda automático Alguien la pide Si La pedís como el B1 Tiene un binocular Y el agua la tira Y el agua empieza a caer durante un rato Por ejemplo Cuando veis que hay humo rojo Te la tiraron los enemigos Cuando veis humo verde Que la tiraron a mí Y cuántos puntos pide va a perder? 17 mil y algo Igual no suele tan Tan barato Es que por ejemplo Para este modo de juego culeado No sirve mucho menos Que te estén haciendo con base Una hueá así Y queréis salir Pero por ejemplo En rach o en la otra hueá de operaciones Es terrible Porque no te deja estar dentro de la zona Ya Bueno esa es la hueá que salía entonces en el trailer Tipo Sabes cuando se le tiran la bengala a la casa? Si pero esta hueá creo que no le hace nada Daño a las casas Aló? Por fin culeado Pero por dios esta gente hueón Fuerte marcial ¿Has visto a alguien con el bombardero ya rata? Sabéis que no podía verlo porque Sacan esa hueá de mosquitos Y esa hueá se come el labio nuevo Por todos lados Es como un bombardero lento así Con dos bombas de 250 Bueno es super mierda al principio Así que O sea que va a ser una paja levelearlo Si la verdad es que si hueón No se que el mosquitos No se que el mosquitos Que patrulla están? Si quedan dos espacios No, si quedan dos espacios No estan el jirafa Noo puta Saqué mal el labio No se que el mosquitos La chucha Me carga esa wea Que cada vez que te metí a jugar Se te reinician los perfiles weon Si weon es una paja El actiario DB por si acaso ¿El DB? Pero culiao que wea ¿Qué wea te mato? El actiario DB y de conjunto con el Con el J-U-R culiao weon Hay uno de los J-U que tiene Parece la wea mejora Porque me hizo cagar weon Que me pagaron al mismo tiempo Tan malo que este mapa Si insisto este mapa Lo cambiaría entero Saco la bandera de G Modo esa bandera de G Toda esa zona verde Que está entre Charlie Entre Charlie y F weon La bandera de Charlie La muevo un poco más para arriba La muevo ese espacio que está entre Entre Alpha, Bravo y Delta weon Y quedaría más parejo a la wea Ya lo tenis full of guardiado el mosquito ¿Me falta la bomba no? ¿Y cómo no lo habéis podido muralear weon? Es terrible fácil de... No podíais cogerlo weon Lo sacaba como tres veces weon Yo el otro día weon Estabas jugando esa wea en Panzer Stomp weon Y es horrible jugar de alemán Contra el... Contra los mosquitos Si, vos estás en pico De hecho, por ejemplo Alex Alex Cuando jugáis contra Alex ¿Tú cago weon? Oye, pero me está haciendo cagar ese weón ¿Qué onda? A ver si me lo pide yo Es que si no me va a matar a mí Ah, me va a matar Me va a matar Espera Me va a matar Estoy en uno Mátalo Pero puta No puedo weon Pero tenía el cañón Pégale el cañón Si le pegué Putala wea Si le pegué el cañonazo Pero le pegué 14 Cuenta por ir a salvarte A vos me matan a mí weon Por la chucha Por la cresta Te lo tragué el cañón Ese weon No sé Qué onda Con la meje culia que tiene Weon Porque el culiao está haciendo cagar weon A mí me hizo cagar ¿Se culiao? No Me pegó con el Me pegó con el gunner de atrás Me hizo mierda El mosquito weon Me quitó mucho Es que esa wea tiene Tiene mejora de ¿Cómo es que se llama? Si weon Si está con la mejora del cañón Pero parece que hace pico esa wea Me ayuda a la espiroca El drama es que me metí mal en el giro Para salvarte a vos weon Si no culiado me lo como vivo weon Que weon te soltó a vos Y me siguió a mí weon Me cagó el tío Oh Atrás mío Espiroca atrapa Corriendo un amigo Dando la vuelta A la roca de arriba El resultado de esta batalla Bueno Oye ¿Cachaste los chanchas de esa bomba de mil ocho weon? ¿Está de cuatro mil? Si weon Te pide ahí todo de una weon No hay nada que te aguante esa wea weon Ese weon parece que tiene el J-U gradeado Te quité 86 de verdad weon Te quité 86 de verdad weon No lo maté Nos quitaron el objetivo Aguilar Nos quitaron el objetivo Aguilar En ese culiado wea No Ah puta la wea weon Mejor el weon de abajo Y caleta en la bandera weon Yo ya tengo ping weon Que baja Ata 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 a no Mira esa weon me estaba fijando Oye que onda ese J-U que gira más que yo weon Me faltó un avión, ¿alguien ha visto el otro avión o está muerto? Está muerto. Vamos a ver. Hola. 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 Manas rotas. Ya tanto tiempo de traición. Los pasos se deducen mucho. No, no es gato. Están bien dentro de los pasos aquí. Oye, casi te llevo la... el Nixfield pa'l lado. No, te lo he ido, pero justamente está en Chile. Kylo... Sube. 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 O, este haciéndole a 74, ¿o bueno? El primer acero. ¿Puedo? ¿Estás pegado? ¿Estás pegado? ¿Estás pegado la escena? ¿Estás pegado? ¿Estás pegado? No se distraigan, perdimos el objetivo mañana. ¿Han visto algún tanque, alguna huea? No. De hecho hay un sniper, a ver si lo logreis pillar. Pero no veo a tu cuerpo. No se, no se. Puta, justo me van a revivir y soltear. Oh por dios, esa bomba culia que te quita, que te quita harto. Oh tengo 175 minas, estaba en Brasil. Si, estaba con un... El rato la parece que se mete a Estados Unidos. No, si estaba en Brasil, buen. ¿Cómo va a ser Brasil? No, esto no es Brasil, buen. Escribe en el chat, vos se gusta, vos se gusta más nada. Esto no es Brasil, buen. Esto es Estados Unidos. De verdad, yo seguí... No, la verdad que enseguida. Al contra. El espiraco te siguió a ti y lo dejaste espaldado. ¿Pero es que estoy jugando con el espiraco? Falta ahí tú, no. Ya se. Oye, esta huea de Estados Unidos, por culiao. De verdad, buen. Que a mí Brasil me está tirando para esta ping también, porque... No sé, ya... Ya me acostumbré a esta huea ping. Lo seguía a battle 5 y me dejaba botar. Con razón sentía que las hueas se demoraban tanto en kart. ¿Te acordás que te dije, pero con el otro mapa? Bogotá me comió una mina. Que te dije que me estaba sintiendo que me estaba demorando mucho en matarlo. Sacaron una estuca. ¡Sol, mi fella! ¿Qué pasa? ¿No lo superes? ¿Qué pasa si hubiera sufrido? Para que hemos des主�. a ver si hoy estamos aca la unica paja es que este es mas pink que guau esta entojando rush en brasil si esta la wea del avion no hoy se ven bonitas las balas de ese avion la wea dispara muy rapido el avion culeado es el cañon es terrible el chancho pasé desde arriba pegando la delta y se a tirar como creo que fueron como 8 ppasos antes de llegar a que tuviera que subir digo si a los tanques te las explico con esa wea puta hay una en la esquina wean son 4 ppasos al tiger si y le alcanzas a pegar como 7 no no salte con el medico viniendo a robarme hoy esta el esta el eterio culeado el de c el de g este caso parece que el mosquito le da a mi el pata de la leon no esta wea del mosquito esta muy rota wean si cuando llegais al level 3 ya te podes comer a todos cuando ya tenias la bomba es demasiado el abuso que puedes matar a todos de una we no hay nada que te aguante los quitos que me voy a morir con 6 minutos a hacer buen hamburgues y se me la comieron jajaja es puro mordesco what? va a estar en base avión se va a ir a jugar ahora si? estoy en un panzer store con 50 wean si, pero recien estoy entro ahhh tengo un auto me va a matar el estuca culeado wean eres este coco culeado wean que se dedican puro a andar paseando y no mata los aviones el pajero culeado wean invito a jugar con nosotros ni porque les faltaba uno o dos no invito a jugar con el coco wean ya voy a salirme a tirar el tiro oh hay madero yo reio el rota y me voy a ver así oh se cayo el rota jajaja no ha terminado de aparecer su golpe se desmaterializa tenis que hacerte un no tenis que hacer un puta estoy en un squad con un wean me voy a tener que salir que es la hosta vizcat? británico buena british no, y cachai que la wea para sacar el avión el avión alemán es terrible, es hardcore la wea que te pide hagamos un squad de tiro cat yo voy a crear escuadra aaaay le pegue 90 me estoy hueviando le pegue 90 al avión wean estoy en escorpión o en edwards o en la wea que empiece con e como le gano la wea giro a esa yun culeado? a cual? al 109 al 109 nunca oye que echaste la la ultima mejorada osea en vez del no no creo que el cañon es la ultima mejora esa wea tiene que ser la segunda como que no lo podio sacar si mientras no lo saque no va a poder verlo tiene una bombardea como min antipersonales que paja weon osea que el mosquito 10.000 patas la raja nooo si esa wea vale mierda el mosquito esta roto comparado con esa wea esa wea me tinca que le van a pegar el medo nerfeo te salio un 109 cat te esta persiguiendo ya esta en la base van dos atras tio si se pero no les puedo casando a fighter aaa que esta el holandes con el otro culeado oye cat ni te gastien los aviones entonces esta ese culeado metanse al squad para que para que tengamos el squad completo para que los chiquillos para la mierda el squad para ir a los copamos con los chiquillos aaa 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 en el que empieza con e easy 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 peasy no vienes un terrible malo que al etero retrocidiéndome we era el dos fighter me perdia en el giro y eso quiere haciendo nada mas que apretar el espacio me encanta me encanta me dijeron no si vamos arreglamos la weah de poder saltar de no quedarte atrapado con las cosas las cosas que no me deja avanzar una bolsita de arena arma mas letal de la 2da carrera mundial hoy vendieron todas las hueah aqui ven un tanque ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué no puedo sacarlo? ¡Oh! ¡Qué buena la ley! ¡Pues lo cago! Ah, está el culiado Tiene el... Delta, no huevos Tiene ese... Ese hueván de lidra tiene que estar con el bombardero Oh, subíste justo No, 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 no Ah, ¿tení tanque? Oh, me disparan No, hay que ir en otro tanque, wey Voy, voy, voy para allá Apúrate, weyot Creo que no Creo que se pidieron al... al flag panzer No veo al otro, weyot Yeah, mató al tanque Ah, está, no lo veo, weyot Lo barqué, pero... estoy muerto Claro A ver, él me estaba a la cresta, weyot No, 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 no Las buenas que fueron a GK, chai No lograron tomar el punto, po, weyot Igual está medio lleno Sí, igual, no, está súper lleno Está, wey, weyot En los techos Hay dos tanques llegando a EFE Trimente, por su acaso Ah, EFE, oka No sé qué tanques son No, los vi casi con la cámara Por sola, por favor Hay uno en la bandera Oh, que me... sí Oh, cuantos... Sí, espérate, que me... Me están pegando Ahora, atrapa ¿Te murió uno? Está fuera, fuera Mira, están atrás de la casa, de esa ¿Dónde marqué? La esquinita Ya Está bien ¿Sabéis que puede costar balas casi infinitas con esta weá? Hay un bug, hermoso Para tener la munición especial ¿Cómo? Cuando estáis recargando, cachai Empezáis a escuchar de... de munición, de munición especial, cachai Y te empiezas a llenar, por así decirlo Por ejemplo, esta weá llena de seis Te da seis municiones especiales más Y yo, por ejemplo, mira En estos momentos tengo veintinueve municiones de la rápida con el... Con el... con el Valentín ¿Te puedo reportar por cliché, hero1? Bueno ¿Está lleno de gente esta weá? Están acá adentro Están acá adentro Es que no veo nada acá adentro, bueno Necesito mi... Están weán acá Están muertos Mi casco de minero, bueno ¿Dónde está? Hay una munición por afuera Está detrás de un tanque ¿Funciona con todos los tanques? Si, con todos los tanques Mira, si... Lo ideal es que ese bug lo voy a usar cuando estáis dañados Porque cuando estáis dañados, caché Como tenís que reparar más de dos veces Ya Tenís que, como se llama Ahí tenís que empezar a switchar mientras estáis reparando Por así decirlo ¿Dónde lo maté? Es piroco Parece que no se me dio Ya, igual... ¿Dónde lo mataste? No, no, no Pensé que la voy a matar tanque Acá, acá, acá ¿No? ¿Le falta uno? Bueno, está bueno Se reparó... Ah, bueno, está Vamos a reparar la cajita para nuestros amigos tanques ¿Dónde está ese weón? Tiene que estar metido en la casa culiesta de acá Ah, no, acá lo vi Hay un tanque en there ¿Lo mataste? El Stuck Ah, hay uno tiró en el solo Ay, buen balón No, me mató, joder Hay un pibe acá atrás ¿Dónde está? Revisa si no hay un vigo Revisa si no hay un vigo No hay un vigo No, te va a ver la viento Aquí está el vigo No, no, no. Sube talante de él, borrota Está bien, culiao tiene todas las ganas de pegarme Mira, viene, viene El cuidado sube y no lo puedo ver después El drama es que me va a empezar a pegar cuando está atacando a otro El avión Ya está jugando acá atrás Muerte un avión Se lo dejé blandito Ahí en hostia Aereon Delta acá te está pegando Y te va el avión No te soltó, te soltó, no te siguió ¿Quién nos pegó? No, el... ¡Tanque adelante! ¡Y ahí otro allá! ¡Otro allá! ¡Otro allá! ¡Ay no! ¡Ay weón! ¡Ay no! Vamos a morir weón Mira te marco un tanque ¡Ay concha! ¡No! ¡Ahí! Peguio en 64 Ese tanque ¡Ah! El otro culiado se está reparando A ver si me piteo la caja Estoy pegando Muerto Se me está arrancando uno Muerto el otro Hay un Tiger ahí weón Lo veo Muerto el Tiger Ahí weón en la caja de munición Hay otro Tiger ahí ¡Pues bueno! ¡Sí! ¡Sí! Te lo marco, te lo marco Lo estoy pegando 67 ¡Te lo robo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Baja! ¡Cat! ¡Cat! ¡Ven hacia mí! ¿What? ¡No! 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 ¡Pasaste muy alto! ¡No! ¡Pasaste muy alto! ¡No tenía ángulo! ¡No tenía ángulo! Voy a devolverme a F ¡Si sale conmigo! ¡Si sal conmigo! ¡No! ¡Espera! Deja con el Roll Panther ¡No puede pegar de elegir! Escorpión. Antejea por acá. ¡Ah, ya! Están ahí, en esa esquina. ¡Ah, ya! Ahí está. Está ahí, en esa esquina. Voy a escalar, voy a escalar. ¿Muerto? Voy a aprovechar de recargar munición. Tengo 65 munición de la normal power. Bueno. No necesito volver nunca más. La única cosa que no me recarga más es la MG. Pero todo lo demás... Más cerdo. Dentro y en la caja. Ojo cuando se asomen ahí, porque hay algo pegando ahí. ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está más lejos? ¿Dónde está más lejos? Sí, rápida la vale ese tanque. ¿Dónde está el tanque? No, estoy usando la otra. Estoy usando la munición contra... Contra... Contra blindado. Que es la rapida. Ahí hay un tanque moviéndose. Ah, no, era una... Mira, hay un vigo marcado ahí atrás, po, weón. Hay un vigo marcado detrás de ese. Ay, tengo un buen cerca. Voy a cerrarlo. ¿Qué? Tendremos el objetivo de irla. Oh, estos guanes pierden todas las banderas. ¿Qué esperaban? ¿Ya podés perder una bandera que van ahí toman? Es que esa bandera, culé, no tiene que tirarse, po, weón. Si esa bandera, culé, la toman al tiro, que los guanes salen ahí mismo, po. Hay una sniper ahí Pega headshot, headshot Oh, que chet, me salieron de la nada Buen, tercera vez que muero con una bombita Es una basura esa huella, que te maten de una huella Merda, ahora tengo paquet 2 8 infantería va subiendo hacia eco por si acaso Vamos a tomar todo Va un tiger allá ¿Dónde te marqué? Merda Van 2 tigers we Pero yo creo que esta ya la chucha hueon, esta muy ya la chucha Lo veía 18 Puta me va a dar la cagae también hue ¿Mataste el tiger? ¿Qué? No No, si... Te rollo Hay un carrito ahí hace rato weando Si, igual, si me ha matado esa hue Oh, me pego What? Tenemos la andera mejor A ver, culiao que me pega Puta ¿Cómo le quito uno hueon? Ah, ya esta el carrito culo Izquierda, izquierda Me mataron con un... Puta No... No me acordaba de esa sensación tan bacana No sé, el hueon esta pegando de ya por donde esta la anterina, hueon Me estés hueando Pero que hueon... Ahí mismo hueon, ahí mismo donde tiraste la bomba No, pero que mentira Le quité 3 al de Stuka, hueon Con la... Wow Le pegué un cañonazo a la Stuka y le quité 3, pues hueon Me estás hueando Ah, que paja este juego, culiao, hueon Jajajajaja What? Ahí está ese cañón Hay un guán por ahí ah, hueon Como lo pude más o Hay un Stiker ahí mismo, güey, mira, por ahí, a ver si me intentas pegar o no. Oh, qué bueno me pego, ah, ese. Ah, tengo un Stiker acá al frente, pobre. ¿Tiene bajando el Stuka, por si acaso? Ah, no, creo que se le dio la guapa. Me cago el Stiker, parece. Ah, más lleno que la chuta. El Stiker es culea, güey. Está jugando que le disparé de cadera y no le pego así. Un momento lo podía matar, güey. Puta, esta güeya no está reparada de verdad, me está jugando. Viene un Stiker acá. Puta, no me quedan mini-buildos. Ahora sí. Viendo un camioncito, por allá. Ah, se pasó para atrás, güey. Qué paja que se estucaculea todavía a este vigo, güeyón. Ah, le deje bajábamos al Stiker. Uy, casi, ya. No lo saco. No lo saco. No lo saco. Sí, ya. No, no lo saco. No, voy. Ah, él me saco. La caja de reparación está atrás Atención, perdimos el objetivo Fenix Estoy caminando para ver Voy a tirarme a EF, weón Los culeos perdieron de nuevo para atrás, weón La infantería acá No, Cat Vamos a ver lo que quedé, weón Ahorita que no está guapo va a ser tío Hay que tener cuidado siempre cerca de las cajas, espero que por si acaso, porque estos culeos le colocan minas, weón No me deja salir ningún vehículo de la base, weón No, sí lo hice, están todos los vehículos ahí disponibles, no podía sacar ninguno Muy bien, capturemos el objetivo Rata, construyete la cajita Eso es ordenes Dos tanques ahí Veinte Cuarenta Oye Veinte más Vaya Que cinco Veinte el de atrás Cuarto el los dos mira los dos tigres que están alineados de atrás vos si me mató de una eres tuca, por que salíamos ah pero es que estáis con esa wea ahí son dos no estoy apreciado weón le pegué 77, me está enjueando weón, esa wea está rota, culeo, caché, que le quite 77 le estuca weón con el cañón me dejo conmigo ahora tienen los espucados tenemos indicadores de daño, pero si le estábamos pegando a los dos nos sacó weón déjalos que crean la wea que quieran ahora mismo perdimos el objetivo fénix alto virgen ahí están los estucares en los B creo que hay uno pasando por arriba de E de E ahí o no? y aquí viene uno como por... a ver si le pego el... uno está atacando el espirón muy... no... si le oí me quedé ¿qué pasa ahí volando? caído uno pues va a caer voy hacia ti no, no va a caer este con el... me mató el hidraculeado va cago me dice el sim buleado matas que era una trinchera matas que era una trinchera ¿alguien está cerca de algún antiaéreo? no, bueno pero le quito 8 al culiado en el antes le quité 3 ahora le quité 8 me está deshuellando con esa caga de estuca culiado puta tanque culiado lo maté igual me están baiteando los culiados me están pegando con el antiaéreo de la base yo saqué en tiro no, tienen un flagpanzer pero loco cacha que al estuca culiado le pegué el cañonazo con el valentin le quité 3 le pegué otro con el valentin le quité 77 le pegué otro con el otro cañonazo le quité 8 hubo algo así esa mierda el cañonazo el avión un pagador no, no yo no que no puedes ir a andar elisk con los aviones así me mataré de uno en el resto no ¿Qué? puta era el antiaéreo aê qué mal ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tomen esta granada de humo! ¡Hay gente acá! ¡Están ahí atrás! ¡Están ahí atrás! ¡Toma estos primeros auxilios! ¡Pero de verdad me está enweando! ¡Puta los juleados así! Se le paseo por enfrente como a tres weones loco ¡Ay el cuerpo! ¡Ahí está todavía! ¡Aca! ¡Aca tirado! ¡Vale! ¡Aquí en la mierda! ¡Aquí en la mierda! ¡Aquí en la mierda! ¡Aquí en la mierda! ¡Oh no! ¡No! ¡Pfff! ¡Puta de weón! ¡Weón! ¡Pero si lo revise ahí no había nada! ¡Gracias! ¡Hueuu! 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 ¡Pff! ¡Hueuu! ¡Hueuu! me viene Rotterdam ojalá pudiera tener tiempo para recobrar todo mi aim conchetumare para que esto ya os la comieran de una manera bueno no puedo esperar que salga más del film 981 para hacer mierda las malvinas en 15 días juliado como pueden salir con tanta mierda weon no hay falta que le pongan no puedo esperar oh ah hay falta que le ponga no puedo esperar dos años más para que se queden sin comida vuelve pinochet mira los giles que creo que es que tiene o no como se llama el guandante él a este mapa se llama el otro el otro publicado es el que estuvo en los tiempos de pinochet pero no el culiao que lo estuvo engañado de que iban ganando las malvinas todo el tiempo ahhh que paja este mapa bueno o no mapa culiao ma voy donde hay por favor es que me voy a tirar de cabeza charlie nomas ahhh que guayas el chat esta terrible tóxico y toda esa guayas partió porque yo maté un guapo si empiezo la guerra por un 31 al a la basura esa ¿te bajo? ¿te bajo? ahí están los otros culiados contigo lo tengo me ca... ahhh no mi cuerpo estoy dando la vuelta por detrás ¿dónde están weon? arriba y me mata me mata detrás de la cobertura muscular y yo soy el cheater po weon estoy muriendo un medico puta que mas puta esta reero weon me mata tenemos suficientes objetivos para determinar el resultado de esta batalla rata nos va mal nido jajaja hola tendriamos que estar en el otro equipo ah de veras oh cachai que con el rata cat nos mandamos una a la otra vez cachai aqui el agujero que esta al lado en este agujero cachai peleando contra no me acuerdo que clan era bueno si pero tenia la mejor caga se comieron hasta un b1 tenia un 38 t ahí le pegue 5 con el... con el cañon culiao gigante ahí le pegue 31 te lo voy a spatear si puedo ahi esta spateado puta nooo es piroco weon erais mi héroe weon te lo tengo spateado si se te esta acercando se te esta acercando gente parece si se te esta acercando gente al costa ya ahi lo mate hay otro mas ahi te mato a mi po obviamente conche tu madre puta me rompio la torreta me estoy hueleando puta no se murió puta a tu izquierda tenia otra ahi en la roca en la roca salieron dos no me rio no me rio no me rio puta dale dale hay habian dos ahi en esa roca que esta ahi a la derecha tengo galeta y gente tambien no me rio no me rio voy a avanzar a este a ver si lo mato puta hay un disparo atras muerto uno cada nooo mira cat pegado pegado al angar lo veo me dieron necesito un médico puta andame que embala ween lo mataste? puta me pegaron por atras ween please de donde va a caer? no hay nada creo que este mi trozo ahora esta el tanque culeado aqui enfrente pero esta hace rato hueleando vale nooo esta alta el 38 te a tu derecha si pero no es que se corre muy rapido no ahí se va de nuevo tengo gente aca mira ahi aqui mimo en la piedra ahi por la derecha perdimos el control del objetivo ballena puta la culeada me pidieron un camion a verado y aqui esta el 38 te justo en la baja mira esta girando a tu derecha si me esta pegando le pegue 50 le pegue 50 puta peo la concha de tu madre weon hoy culeado camper weon no cándate aqui estoy haciendola le pego una palmadita si si hay aun culeado esa es chava de menos esa es chava de menos de este juego la palmadita si corre en mi mano esa es chava de menos esa es chava de menos ufff vaya perdimos el objetivo águila no se cuanto le pegue pero le pegue al porro donde hay gente? aqui no hay en e este por nuestra ese es el objetivo ah ya no me acuerdo ya no puedo one chotear a la cresta el mundo con esta one no me acuerdo de aca yo que vos me he hecho para traguen porque te va a salir el otro tanker puta la torner de nuevo a traguen que baja por lo caso estoy en una posicion estrategica arriba tiene que ser la montaña de verdad no le pegue? no te quedaras don one ahi mira puta no puedo marcar a tu derecho va en la casa muchas gracias por eso ahi andale run dispare va mas aca va como por aqui ahora va como por aqui ahora bueno aca hay flota mira alla tenis canto a donde? alla asi ya estan apuntando como para tras si bueno hay un pipo hay mucha gente saliendo en D por si acaso no me quedan ya me tengo que ir aca me quedan 3 tiros jaguato me la voy a tomar espera pero concha de tu madre muerto 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 el que te me ha tocado el ruiz nooo no si esta vivo noo si esta vivo Allá Si, el tiro le hice daño nomás, pero no lo maté Me quedé un tiro Mira, en la torre, aquí en ese torre culiao que está ahí, mira ahí ¿La de agua? Pero mira el culiao haciéndose el muerto Concha de tu madre Hay otro más, hay otro más en la puerta Oh, los culiao, loco, bueno Moran todos los kilos, bueno Me viene uno acá al rato, mira Está como por ahí ahora Me voy de nuevo, güey ¿Qué le pasa a esta gente, güey? Tan brígido Espera a ver que me mire el pan, tú sé Ah, una beti puta, juego culiao Arriba Se está llenando de esto Puta, el tanque me cago Puta que... quemación, ¿no? En la torre de agua había un rayo de faro, güey A la izquierda, a la izquierda de la hueá tenéis gente Quiero destruir el soltito que está adentro porque me quita mucha visión, ¿no? ¿Me podís creer? Este mapa culiao, loco, que no lo puedo jugar, güey No, pero, güey Uy, güey, es que todos los con escopeta me matan de una, güey Nadie me ha fallado en este juego No, y la güey está más rota que la chucha, ahora la escopeta culiao, güey Sí, güey ¿Qué le hicieron a la escopeta? La bufearon de nuevo, güey Ahora que pegan, sale el obturador, güey, sale así, pero... Fue una pipa, güey Y la 12G ahora es literalmente una pipa, güey ¡Qué chucha! ¡Wow! Está bueno la pufe, eh ¿Qué?! Aviso, perdemos el objetivo escorpión A tu derecha, por la escalera Otra yamina Donde voy los matan a todos Ay cabrao Por fin mate a algo Municiones para ti Oye vamos a AF Mira ahi Tengo una carga de munición Tengo para reparar Tengo 10 tiros Esa wea Kahn no tiene munición especial Pero puta de nuevo el de la escopeta Que vengo mala cueva La munición principal es la de la recarga Si te recarga las dos pero tenis que hacer al mismo tiempo Tenis que empezar por ejemplo apretar el 1 y el 5 Mientras estais recargando Ya no es que tengo toda la vida No me han pegado No pero si tenis munición La munición castalla Esa wea te deja hacer una recarga Tengo un pibe acá cerca Aquí esta No no me va a hacer No pues tenis que hacerlo En una caja Ah pero dime esa mierda Pero igual si no podis recargar en otro lado No se si querais roirme igual No se si querais roirme igual Si querais me re Va un van bajando de la izquierda Si Si me pega jugada Murió En mi cuerpo parece que hay uno Tiraron humo Me estas tratando de quemar Me muero Uy hay un tank Ay puta Ay me pega un huevon Por que el me ve y yo no lo veo El como me pega si yo no lo veo Magia de battlefield Te tiene que estas pegando Te tiene que estas pegando en tercera persona El culiao Toma ahi tenis munición Mira Oh puta si le habia acostado 142 Hay uno a la izquierda A la izquierda Va un Tiger ahi mira Es el mismo tanque Nooo pero Puta 23 el Tiger Ah 23 el Tiger Ta yendo 23 mas 23 mas Ahi tienes caja de munición Bueno esta yendo ahi abajo Atras 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 Lo tienen atras subiendo atras ¿Algún medico por aca? ¡Estoy muriendo! No paro de salir a morir Dime a mi Oneboy 5-8 Para variar en este mapa El turbo lasco Gololuga, Lota Perdieron todos los culiados Mira un Wanda al frente Dos Tres, cuatro Mata uno ¡Muerto! ¡Pero! ¡Pero pasó por al lado! ¡108! ¡108 con la dinamita! ¡Uuu! ¡Tengo caleta de gente atrás de este buen! ¡Ah, se te dieron todo! ¡No! ¡Asalto! ¡Se están pushando todos los lags juntos! ¡Pero el equipo! ¡Me destruyeron ya! ¿En serio? ¿Qué digas? ¡Oh, Dios mío! Bueno, yo no sé como la gente, por ejemplo A mí me piquean con la Lewy Y los culiados me matan de una Y yo la única W que veo es hitmarker ¡Hitmarker! ¡Hitmarker! ¡Pero! ¡Pero! ¡También puedo hacer eso! ¡Pero! ¡Hitmarker! ¡Pero! ¡Pero bajando uno! ¡Pero los que estaban matando a los que todavía están en carrera! ¡Poniciones para ti! ¡A la izquierda! ¡Wuaaaaat! No sé que voy a matar abajo ¡Wow, me la hizo! ¡Ey, que terrible! ¡Wua! De donde? De arriba esta mi cuerpo esta detras de la casa El mate El casatanque? Ah no 21 Aqui hay una caja por si acaso 19 What? Hay gente atras Maté 2 Maté 2 Maté 2 ahi Hay gente ahi Hay peligro por ahi Cajita ahi para ahi Oh me pegaron Ah que paja El tanque se fue a la mierda El tanque se fue a la mierda No hay que hacer Falt Esta la caja El tanque esta en esa andonada ween El tanque esta en esa andonada ween Ay no me queda munición ween Toma puta rota ween Toma puta rota ween Toma puta rota ween Tengar municiones Tengar municiones Oh en serio perdon Mira este loco táctico viene de guata mira Hecho tierra El tanque esta ahi arriba Lo mataron Va bajando uno La mataron deutlich en la hadita metro No voy a cajar Veo Estas pipiando desde la torre Jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajaj ona pij C freakishoajajajajajajaja Oye, pero el culiao, weon Ya Hacémonos, eh, cual tiro Puta, me mató el Panzer IV, weon Diclofenaco, por favor Tranquilo Ahí, mira Pero, weon, vamos a tomar la bandera, no, seguí en weon Ahí hago unos tanques, weon A weon, a mi me mataron cuando iba para la bandera Ah, que disparo Hay un weon por acá, weon Es el weon de la torner, tiene que ser el lag, puliados, el turbo Mira, ahí es la bandera, por ahora Ahí arriba hay gente, están subiendo, están subiendo hacia la izquierda Ahí arriba Hay uno acá atrás, weon Hay uno acá atrás, weon Acá arriba, acá arriba está el weon Puta, no se ven con el sol, weon, no venía una wea para arriba, weon Hay dos weon allá arriba Lool Son tres Pueden enviar un ataque aéreo con JB2 Estas son las coordenadas Otro a la derecha Tengo mucha gente en D Creo que le... Oh, le pegué al tanque 50, weon No, 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 no ¿Dónde te mataron? ¡Atención! ¿Dónde mataste al viento? ¡Atención! ¡Cuántos los dos apuntes! Pero viste, esa es la wea que yo no entiendo El loco está con la ley, wey El loco me deletea, wey Y yo estoy haciendo puro hitmarker, weon ¡Muerto! Uy, tengo que tocar frente En mi cuerpo hay uno, por si acaso Hay dos en mi cuerpo Me dispara otra DMR del otro lado, wey Uy, no entiendo, wey ¿Tú estás muy caro, wey? Como que spamen todos en... ¿Dónde estamos nosotros, wey? ¿Cuál es la nueva? ¿O esta teca taía? Tiene como mucha taía de repente, wey No sé cuánto rara, ¿sabes? No encuentro más, lo ha pasado el... ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau de atrás! ¡Concha de tu madre! Pero, weón Los culeos me miran con la lengua y me matan, weón ¡Muerto! ¿Por qué hay un bueno... Waaaaat? Puto, está lleno de humo, Wann No puedo disparar, weón ¡Guau! 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 ¡El tipo resiste! ¡Resiste la weyade y me encaso del arma! ¡Guau! Muerda ¡Guau! Oh, conchetumare, le pegue el pencazo de la pistola anti-tanque, y el culiao me lo resistió, le quite 50, me estoy weando Oye, no tenia idea que si vos le tirais la granada en el cuerpo a alguien le pegais, porque no? Hice 2 de daño un culiao Estas pegando el culiao No tenia idea esa wea, porque Yo cuando le sacais 98 le tirais esa wea Pero mira, conche de tu madre Pero como va a ser posible que siempre me pase la misma re wea, la misma re wea, una y otra, fucking fe weon Si este mapa conche de tu madre siempre me pasa la misma wea, loco Puta, spawnean y me mataran de atras tuyo Oh, que paja weon Y esta lleno de hierro What? Hay dos mas arriba, entre A y D Acá en la casa, se metieron en ruedas Le pegue, pero no la mate ¿Me va a atacar culiao? ¿Sabes que? Puta me gualeamos, tanto gualea esa arma culiao en la lego Gualea la lego en todo ¿Que se supone que no? Me mato comodoso Si es la wea del net con culiao, supuestamente los culiao arreglaron una wea y dejaron la mea cagada con la mierda Agarre estas municiones Me mato calete el rato despues de estar escondido Pero si, pregúntale al rato las veces que hemos jugado, cuantas veces me ha revivido detras de cobertura No, no, no Abajo, en D Hay gente, esta lleno, guan Mira Tenia una lego ahí al fondo, acá No, no, veo a la lego, guan Esta piqueando Piquea al culiao desescuando el tiro, guan Ah, culiao mal Pero ahi esta la lego Pero mira, pero mira, mira Loco, la Más 44 no me dio tiempo de reaccionar a nada, po weón What the fuck Si, es solamente en Brasil que pasan este tipo de mierdas, po weón No, de arriba Ay, concha Ay, concha Este juego de culiao tiene tan cagado el netcode, weón Dinamita, wow Esta tirando dinamita al culiao y esta en la esquina Claro, espere, espere Me volví de nuevo, weón Que paja, weón Voy a asaltarnos Pero mira, pero loco Ese culiao me esta guanchoteando, po weón Ese, el lagmo plan, weón, me guanchotea, loco Mira, despues les voy a mostrar el video No me, weón, caigo de cero Haciendo de un solo tiro con la Más 44, po weón Ah, si, ese, weón Hac conocido No hayan balas, weón Oh, tirame a parir, tome Si, la vio a venir Ahí hay municiones No, me mataron detrás de la cobertura No, si, la weón Y como te digo, el netcode Está más cagado que la chucha Y esta weón Hay que salir de estas banderas culias Si no Charly No vale la pena ir a calentarse la cabeza, weón Están detrás de esa ropa Por ahí es muy peligroso ¿Estás acá? No hayan balas Pero un organs Microchipo No hayan balas Bello No hayan balas Yo no hayan balas ¿Tues, tues, tues? ¿Tu tienes, tuadad, tuadad? ¿Tuadad? ¿Cuida de tuadad? No hayan balas ¿Mi, tuadad? Allá en esa esquina cuidado Pero puta la verdad Mira, acaba de aparecer Si pasé por cualquier lado ¿Qué? ¡Pero mira! ¡Qué chucha! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Qué paja! Te lo juro que no entiendo No entiendo por qué siempre en este mapa Que muero tan horriblemente ¡Guau! ¿Y el culiao muere después de que lo mate? No, porque no No, ¿por qué no estoy haciendo HP? ¿Qué crees? Res enculeado ya me llega a 3 ya, weón ¡Ah! El tanque culiao está subido ahí atrás a la mierda, weón Los tienen a todo espoteado el tanque culiao, ¿te acordás? El que se arrancó para allá para el medio, weón Ese weón lo está espoteando desde el otro lado, weón Mataron con una explosiva, ¿no? No, weón Si es que es todo el rato, todo el rato one shot de los culiao de los lags Todo el rato Con la, con la guay de la más 44 La más 44 y con la... Ahí está ahí, que era ya, weón ¡Pero guau! ¡Doblí! ¡Ah! 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 ¡Toma, Piro! Rota, rota Ahí teníamos munición atrás Vamos capturamos el objetivo Presentación de allí Certe ID Que sardinco Ahí había... había... había un.. ¿Qué mientras parece, weón Marcamos, marcamos, marcamos que otra vez ¡Ah! ¡Toma! Ahí arriba Ahí está el Tiger, culiao Ahí está el Tiger Tranquilo, tranquilo 22 ¡Ah! ¡Toma, culiao! Toma, culiao ¡Vamos, Echo! Sí, Echo están disparando para acá, hay mucha gente en Echo Mucha, mucha ¡Amigos, fuego! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Fuego! ¡esto es mega! ¡Fuego! mafia Yo no entiendo como spamea a todo el otro equipo si iba a matarnos a nosotros y los demás no toman las banderas Vengo dos de acá Se había apuchado a otro, la puerta Cacha me están goleando Oye hay un culeo que está goleando Hay dos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y obviamente el misil culeado no salió nunca Otra vez 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 Después les voy a mostrar el video de los culeados Se que era todo el rato one shot con la más 44 El huevo piqueaba así, pa, y al suelo qué guay, ¿no era Narvi? ¿no era Narvi? ¿no era Narvi? ¿no era Narvi? ¡tengo la media verdia paquete, papuy! ¡salgamos abajo! ¿no tenía un rojo? sí, escucho hasta las bases cortas nada me molí amigos ¡oh no! ¿qué voy a hacer? cuidado ¿no? el objetivo escorpión por fin es nuestro el objetivo Ménix ahora es nuestro van buenos bajando de AD ¡se tiro un buen! ¡Ajá! ¡Se mató! Los vi cuando se tiró, pues, güey. Tengo un médico por acá. Bueno. Pero nada con la explosión. Una granada. Vale. Está el pan de la derecha. ¡Pero puta la, güey! ¡Tené mi cuerpo! Están nuestros cuerpos. Son dos, tres. No, cago la, güey. Cabrón, le voy a dejar un vigo. A ver. Me mataron. No, se ponen todo al hueco. Se fueron los pájaros culiados. Perdieron, se fueron. Van los culiados. No, no, no. 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 Como dirían ellos, se ponen a bardear. Que después no respaldan lo que dicen. No, 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 no. Ya me está disparando ese hueco. El antiaéreo está a la derecha, pero es que de acá no lo vemos. No, no, no. Espera, vamos. Vale. Pero no me llevó. Sí, caché. ¿Virías hacer la animación? Cojo que viene un avión. Viene un avión. De cabeza ha pagado un mosquito, güey. Uh, casi, güey. Sí. No se ha tornado al lado. No, no, no. ¿Pero alguien? ¿Por ahí? Escucho otro. Qué rico. Ahora se ahora salió. Ya. No, no, no. Tiene un auto saliendo ahí. Tiene un auto saliendo ahí. No, un auto con ese. Está por arriba. Está por arriba. ¡Puta! ¡Ay, bolón! Bueno, recoriado, güey. Me voy a matar un mosquito. Sí, mi madre. No te caíste, pirojo. Ah, estoy fuera de la zona. No, estoy parando. El CAC me robó la billetera. Tenía uno cerca, atrás tuyo. No lo ves, güey. Es que el saco hueste de la nieve. Oh, pero... Es el agua que me gustaría hacer. Conche tu madre, estos culiados. Oh, márcame el tanque. A ver si hay saco puestito. No lo veo, a ver. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No se ve el tanque, güey. Ahí, ahí está, ahí está. Espérate. Puta la wea. Está bien, vale. Casi está tocado. Acá atrás, puta. Está reviviendo. Ah, me tiras, puta. Sí, sí, le pegué. Sí, pero se... ¿Se pide la antena? No. Será que está acá, mira. ¿Dónde estoy yo? Ahí, mira. Ahí tiene la marca. Nada, me va a matar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso me muere. Uh, le pegué el pie a tu, güey. Jajajaja. Jajaja. 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 Otro tanque 25 ¿Viste pasar una balada ya o no, Kat? No, no me dije Yo juraría que pasó una bala como de ese costado ¡Ahí sí! ¡Ahí está! ¡Ahí abajo! ¡Ahí mira! ¡Ahí! ¿Dónde estáis esperando? ¿Van a salir de atrás ahora o no? ¡Ahí quedan los pelagatos! Se supone, Julio, que cuando salga la otra weá Tienen que liberar la weá de Grecia Pero no se sabe si lo van a liberar después Lo van a liberar cuando salga junto con Parst ¡Hay un cañón allá! ¡Hay un tanque allá arriba! ¿Van cómo llegó ese tanque culiado ahí arriba? En la casa amarilla que está arriba Donde se hacía el monito de nieve La vi, la vi, la vi Muerto, muerto, la maté Estaba a tiro del pack ¡No se, no sepa! ¡No hay un arma! ¡No se, no se, no se, que no se, 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 no, no ¡Qué viejo! ¿Qué hueá? ¿Tienes que hacer tú? Para sacar la hueá de loco 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 Cuidado, perdimos el objetivo Para sacar la hueá de loco 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 Para sacar la hueá de loco